Ayer hablamos con las comunidades afectadas directamente desde Puerto Rondón, son más de 73 personas, hasta ayer había más de 15 familias desplazadas por un conflicto o una situación que se están presentando donde ellos aducen que este grupo ELN ha llegado y los ha sacado a sus territorios. El señor alcalde de Puerto Rondón obviamente está muy preocupado en este momento, se está adelantando un consejo de seguridad local. El día de mañana vamos a tener un consejo de seguridad departamental liderado por nuestro gobernador para tomar acciones y medidas coordinadas con nuestro ejército y para poder llegar a la zona.